Creo que todos compartimos el fundamento que han hecho los compañeros propinantes, particularmente el compañero Edgardo de Petri, que ha sabido sintetizar en profundidad lo que anida en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Por eso, queremos decirles dos o tres cositas antes de pasar a votar. La primera es que la decisión que tomemos ahora queremos que se reproduzca en toda la Argentina, que los compañeros en cada provincia, en cada pueblo, que hoy nos están escuchando por los medios, formen estos colectivos, debatan, discutan, convoquen a la sociedad civil y actúen en concordancia con lo que decide este plenario nacional. Yo sé de la inmensa bronca que hay en las bameadas populares. Sabemos lo que sentimos cuando vemos los piquetes de la abundancia.